No, estamos contentos y satisfechos por el resultado. Pogotovo de una buena equipe como es Bosnia. Creo sinceramente que la primera parte no ha sido de 1-3. No merecíamos ir 1-3 ganando. Hemos tenido mucho acierto de cara a portería y en la segunda parte creo que hemos podido hacer nuestro juego, hemos podido mover la pelota con velocidad y hemos podido marcar goles. ¿Y el resultado con este resultado? No es normal, no es habitual a estos niveles el poder marcar tantos goles. Creo sinceramente que hemos marcado, hemos tenido mucha contundencia. En la primera parte yo no he llegado muy satisfecho al descanso. Creo que el 1-3 no reflejaba lo que había pasado en el campo, pero la segunda parte en cambio creo que hemos hecho mucho mejor todas las situaciones del juego, tanto con balón como estamos sin balón y hemos podido, perdón, sorry, hemos podido, creo que ser acreedores de los 3 goles que hemos metido y algunos más incluso. Uprvom polovremenu su strahovali od toga kako će da odigraju drugo polovrijeme i kako će se završiti to prvo polovrijeme, da li će postići gol, ali nakon jednog postignutog golova, golov se dalje sami krenuli nizati i na kraju su dobili rezultat koji su očekivali.